Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí os traigo las runas que he hecho para Sona, ¿vale? La página de runas que he hecho. Estas son las que mejor le veo a Sona, porque Sona es un campeón bastante agresivo, ¿vale? Y en línea sobre todo con el tema de las Qs, tienes un alcance de la hostia, es súper fácil dar Qs sin que te toquen, ¿vale? Así que he elegido brujería, vamos a ir mirándolas poco a poco, y dentro de brujería, porque he traído a Eri, invocar a Eri. Y voy a leer lo que hace, ¿vale? Tus ataques y habilidades envían a Eri a un objetivo para dañar a los enemigos u otorgar un escudo a los aliados. Lo bueno de este bicho es que la puedes usar de manera agresiva para hacer daño o de manera defensiva para ayudar a... ¡Qué cabrón! Para ayudar a tus aliados y muchísimas gracias Bartek por la donación, un abrazo, cabrón. Muchas gracias, tío. Y lo dicho, ¿vale? Bueno, gracias por las suscripciones. Y eso mismo, ¿vale, chicos? Que para Sona yo creo que está lo mejor, ¿por qué? Porque Cometa Arcano está orientada más para gente que stune, ¿vale? Que stune mucho, como por ejemplo es el caso de Veigar. Cometa Arcano con Veigar es la hostia porque stuneas con la E y entonces tiras la W y luego el Cometa, además de la Q y la ulti, luego, ¿no? Está bastante bien para ese tipo de personajes, ¿vale? Y esto yo lo veo más irrupción de fase, más para campeones como Cassiopeia, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta habilidad lo que hace es te da velocidad de movimiento, vas a leerla, pero vamos. Golpear a un campeón enemigo con 3 ataques o habilidades diferentes en un margen de 3 segundos otorga un 15-40% de velocidad de movimiento según el nivel, ¿vale? Esto le viene súper bien a campeones como a lo mejor Cassiopeia o incluso Twisted Fate, ¿vale? Aunque Twisted Fate yo, fíjate que a lo mejor le pondría más a invocar a Eri, pero bueno, tú tranquilos, vosotros tranquilos que traeré una guía con los dos, ¿vale? Así que lo dicho, nos ponemos a Eri para jugar agresivo y a la vez defensivo, ¿vale? Y ayudar a los aliados. Y luego de estas 3, de estas 3 vamos a pillarnos banda de mana. Vas a leerla, pero es para la regeneración de mana, cada 60 segundos recuperas el coste de mana o de energía en la siguiente habilidad que lances. Además de un 8% de mana o de la energía que te falta, más es un personaje que no para de tirar Qs y Ws, ¿vale? Para curar. Así que está lo mejor de estas 3. ¿Por qué? Porque el sombrero definitivo te da enfriamiento para la definitiva, ¿vale? Lo que hace es el enfriamiento de tu definitiva se reduce un 5%, cada vez que lanzas la definitiva su enfriamiento se reduce un 2% y se acumula hasta 5 veces, ¿vale? O sea, si son 5 veces y da un 2% en cada vez, termina atendiendo un 15%, ¿vale? Al final de la partida, ¿no? Por así decirlo. Sí, un 15%. Pero vamos, aún así... La ulti de Sona es muy importante, no os digo que no. Pero sinceramente yo veo muchísimo mejor lo de banda de mana. Porque Sona es un campeón que gasta muchísimo mana, pero muchísimo. Porque la Quill y sobre todo la W gastan bastante mana, ¿vale? La E no tanto, pero es un campeón que no dejas en teamfight, no dejas de usar habilidades, ¿vale? Estás Q, W, Q, W, Q, W y de vez en cuando la E para correr más y Q, W, Q, W, ¿vale? Y es que no paras. Así que yo te diría, esta está que hacía, Orbe Anulador. Ah, vale, esta está hecha contra APs, ¿vale? Cuando recibes daño mágico, que reduzcan tu vida por debajo del 30%. O tienes un escudo que absorbe 40-120 de daño mágico según el nivel. Este ítem está muy bien, a lo mejor si peleas contra un Veigar. Está bastante bien, ¿no? Porque yo creo que le jodes bastante el rollo de la ulti. Pero vamos, aún así, os sigo diciendo que para Sona, banda de mana, sí o sí. Luego entre estas tres, vamos a leerlas, pero vamos, yo elegí de trascendencia por el tema del CD y eso, ¿vale? Pero bueno, tienes un 10% de reducción de enfriamiento cuando alcanzas el nivel 10. Cada porcentaje de reducción de enfriamiento se exceda el límite. Vale, que exceda el límite se convierte en una bonificación adaptable del 1,2 de daño de ataque o de 2 de poder de habilidad. Está bastante bien porque además es eso, si excedes la reducción de enfriamiento, ¿vale? Si consigues más CD del máximo, se convierte en PH-AD. PH es poder de habilidad, ¿vale? Y AD es daño de ataque, ¿vale? Luego esta que hacía, ¿vale? Si obtienes velocidad de ataque, 4% de velocidad de movimiento, que diga, de ataque no de movimiento. Y se añade un 8% de tu velocidad de movimiento adicional a tu PH-AD adaptable según el nivel. No, esta no está mal con Sona, ¿vale? Pero es muchísimo mejor trascendencia, yo así lo veo al menos. También, además de que te da 10% de reducción de enfriamiento y cuando se excede te da PH-AD. Es muy importante en Sona tener cuanto antes la ulti, ¿vale? Es una habilidad que una buena ulti de Sona, sobre todo un buen flash ulti, destroza al equipo, ¿vale? El enemigo. Concentración absoluta. Mientras estés por encima del 70% de vida o tienes daño adaptable. Esto está bien, pero piensa que eres support, ¿vale? No eres mid. No vas full AP, por ejemplo. Así que yo sigo diciendo que trascendencia con Sona sí o sí, ¿vale? Y luego de estas tres es bastante gracioso porque yo he pillado piroláser, ¿vale? La primera habilidad que aciertas cada 20 segundos prende fuego a los campeones. Parece una tontería, ¿vale? Pero es la hostia, porque además creo que es en plural. Tu siguiente habilidad prende fuego a los campeones. Es en plural. Y ya sabéis que la Q de Sona es doble, ¿vale? Si te acercas, si estás en línea y te acercas lo suficiente, puedes llegar a dar a los dos, ¿vale? Tira la Q como si te haces dos, ¿vale? Y es eso. Das a la DC y al support. Pues imagínate, además de eso, quemarlos. Es la hostia. Joder, y ahora me llaman. Un momento. Vale. Siento el lapsus. Me ha llamado mi madre. Vale, a ver, seguimos. Yo cogi piroláser porque con Sona es fenomenal, ¿vale? Por la doble Q. Luego esto me parece una mierda. Esta habilidad... Me parece una mierda. Vamos a leerla. Obtienes 25 de velocidad de movimiento y una bonificación adaptable de hasta 18 de daño de ataque y 30 de poder de habilidad en función del nivel cuando estás en el río. Vale, esta habilidad me parece una puta mierda. Es que es así. En comparación con las otras dos me parece bastante mala. Esta está hecha más para cuando estás haciendo objetivos como son el dragón o el varón, por ejemplo. O hay una teamfight en el agua, ¿no? En los ríos, pues... No está mal, ¿vale? Pero es que, sinceramente, prefiero o piroláser o esa vecina tormenta, ¿vale? Sobre todo con personajes de mí, yo suelo pillar más esa vecina tormenta. Porque es que esta es que... No sé, tío. Es que es cuando estás en el río. Me parece una tontería, sinceramente, y no sé. Además, pillarte esta habilidad te jode un poco la línea porque la línea no hace nada, no funciona para nada. Así que lo he dicho. Con Sona yo me pillaría piroláser, esta ni de coña. Y se avicina tormenta. Cada 10 minutos obtienes pH o DA adaptable, ¿vale? Cada 10, 20, 30 y va aumentando, ¿vale? Como es exigente, pH es poder de la habilidad, ya es daño de ataque. Pero, sinceramente, somos Sona, somos support. No es esto un mid. A lo mejor si fuera un mid me pillaría esta. También depende qué mid. Como al Zahara, a lo mejor yo me pillaría más piroláser. Porque está todo el rato pokeando con la E. Y qué más, más. Aún así, yo con Sona me pillaría piroláser. Por lo que os dije antes, la doble Q, que da dos personajes, el esquema, jodes línea a lo bestia, pokeas como un cabrón. Y se avicina tormenta, quieras que no, tampoco es que de, ves, 8 da EPH, 24 EPH ya al minuto 20. Y luego ya 48 al minuto 30. Tampoco es que de tantos puntos, ¿vale? Sinceramente. Yo me he quedado con piroláser. Ahí más con Sona. Y luego de secundaria me he pillado inspiración. Aquí sí que estuve un poco indeciso. Porque miré las demás y sinceramente yo creo que esta está bastante bien. ¿Por qué? Porque esta hace muchísima sinergia con trascendencia, ¿vale? Ya sabéis que el exceso se convierte en PHAD. El exceso de reducción de enfriamiento. Y esta da reducción de enfriamiento. Y ya no solo eso, sino que además da reducción de enfriamiento máxima, reducción de enfriamiento del hechizo de invocador. Y reducción de enfriamiento de los objetos. Esto está muy bien para el personaje de support. Porque además de que tiene la ulti antes, los flashes y las extenuaciones y demás antes. También tiene antes los objetos, ¿vale? La utilización de objetos como son Solari o Redención, por ejemplo. Así que lo dicho. Yo me quedaría un poco con perspicacia cósmica de todas estas, ¿vale? De estas tres al menos, esta era, vale, esta está interesante también. Pero tiene velocidad de movimiento adicional hacia campeones aliados, hace ganos con movimiento reducido. O sea, sé con CC. Hace campeones enemigos a los que les hayas aplicado efectos de reducción de movimiento. Está bastante bien porque además Sona también ralentiza con la E. Si sabes usar bien a Sona y sabes cuando tienes la pasiva, tiras de E, entonces das el básico ese, ¿no? De la pasiva y entonces ralentiza. Ya sabéis que con la W reduce, no sé si era resistencia mágica. Creo que sí, era resistencia mágica. Y armadura, creo, un poquito también. Y luego con la Q pues hace más daño esa mierda, ¿vale? Lo dicho, yo de estas prefiero pillarme perspicacia cósmica por la sinergia que hace junto con esto, ¿vale? Yo así lo veo. Y luego me pilla mercado del futuro, el simple hecho de que esta tampoco es que la necesito más mucho con Sona. Esta no, ni de coña. Lo del extello este es lo de la canalización del flash, ¿vale? Cuando no tiene flash tienes esto. Tampoco es que lo vean muy beneficioso si va support, ¿vale? A lo mejor con otro tipo de campeones sí, pero es que si va support no lo veo yo tampoco. Muy recomendable. Las galletitas están bien, pero como tenemos la banda de mana yo creo que podemos excluir, ¿no? Lo del rollo ese de las galletas, ¿no? Que aumentan las galletas. Son más fuertes y tienes cada 3 minutos te dan una galletita hasta los 12 minutos, ¿vale? Lo único que esto al principio mola mucho, luego no hace nada. En cambio banda de mana nos beneficia de continuo toda la partida, ¿vale? Durante toda la partida. Así que yo me pillaría Mercado del Futuro que puedes endeudarte para comprar objetos. ¿Qué hace esto? Es que... Vas a leerlo desde aquí, que sale mejor. Puedes endeudarte para comprar objetos. La cantidad que puedes coger prestada aumenta a lo largo del tiempo. Comisión de préstamo, 50 de oro. Límite de deuda, 150 más, 5 por minuto. La deuda no está disponible hasta el minuto 2. Esto parece una tontería, pero está bastante bien. Porque lo que hace esto es que te puedes terminar pillando los ítems bastante antes, ¿vale? Es como que te puedes endeudar. Te dan a lo mejor, yo que sé, como a lo mejor 150 de oro, 200 de más, ¿vale? Te endeudas y entonces lo que hace es, el oro pone menos 100 y entonces va bajando. Llega a cero y entonces empieza a subir. No sé si me entendéis. Y sinceramente, viendo todos los ítems, yo creo que lo de Mercado del Futuro está bastante bien también. Porque al endeudarte, consigue los ítems un poquito antes. Y con Sona ya sabéis que se juega muy agresivo. Pues imagínate con Sona tener los ítems un poquito antes. Eres más agresivo aún, ¿vale? Así que, pues lo dicho chicos, yo veo esta página bastante buena para Sona. Aún así ya sabéis, lo que os digo siempre, si tenéis algún tipo de cambio en esta página o incluso otra página diferente con Sona, dejádmela en la queja de comentarios, ¿vale? Que la leeré y os comentaré, ¿vale? Y lo dicho, si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike. Y pues nada, chavales. Chao. Chao.